La comunidad del sector villadariana de Valledupar manifiesta inconformidad por los puntos de recolección de basura autorizados por la administración municipal. Una queja que tenemos acerca de un botadero que piensa montar el alcalde Ernesto Rosco en nuestra comunidad. No solamente afecta villadariana, a 4 o 5 barrios más está afectando, entonces no estamos de acuerdo con que impongan ese botadero de poda de árboles que mañana más tarde se va a convertir en un botadero de basura. Evitar, evitar con la comunidad que eso se dé porque eso va en contra de la salud, en contra de nuestra comunidad y por ende vamos a tener muchas dificultades que ya hemos tenido. Si nos acordamos del sábado o domingo de la semana pasada, el botadero con toda su logística ha aprendido qué tal nosotros ahí con ese botadero de basura que se va a presentar para supuestamente minimizar la poda de árboles en la ciudad, pero eso se va a convertir en un botadero más de basura y de animales muertos. ¿Qué dice la comunidad sobre este hecho? No vamos a aceptar por ningún punto de que eso se dé porque en días anteriores también al principio de año nos ubicaron un par de manjol en toda la avenida de Alberto Valles y eso no está lloviendo y hay olores fétidos que van en contra de la salud. Ahora se podrá imaginar cuando comience a llover, cuando se deborden en su manjol, va a ser peor, va a ser caótico. Y Valle de Upar se encuentra en una zona de salud grave porque se está presentando mucho dengue y mucha muerte por esta enfermedad. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía valduparense respecto a esta problemática? Que alrededor de Valle de Upar hay muchos lotes solo que tienen dueños, que no nos dejemos meter el dedo en la boca, válgase la redundancia, que salgamos a defender nuestras comunidades, que no aceptemos que no han socializado este proyecto de hacer un nuevo botadero dentro del perimetro urbano, dentro de una comunidad, dentro de muchos barrios para que nos afecte desde todo el punto de vista de salud y de convivencia. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.